¿Qué es el verano educativo? Y en ese aspecto el Ministerio de Educación y Cultura acordó con las autoridades de primaria establecer una gira de un grupo cultural que lidera a Abel García que va a trabajar específicamente sobre un programa curricular que va a ser la inspección de Montevideo Este sobre el agua. Van a estar en varias escuelas, van a tener varios días de trabajo los niños, que es un trabajo disfrazado de juego o es un juego disfrazado de trabajo, porque la currícula del verano tiene que ver con lo que es el uso racional del recurso natural agua, lo que tiene que ver por supuesto con higiene, pero sobre todo con recreación. Porque primaria ha dispuesto que este año los niños participen en actividades de piscina y en actividades de playa, con lo cual por lo tanto ver ese componente desde todos los ángulos va a enriquecer la propuesta educativa. ¿Es importante que se sostenga año a año? Sí, nosotros creemos que lo que te decía al inicio, tiene muchos años, más de 20 años de implementación, se ha ido enriqueciendo, se han ido superando dificultades a lo largo que se han ido detectando a lo largo de este tiempo y se ha dispuesto que este año existan profesores especiales, maestros, auxiliares, de manera tal que los alumnos tengan una muy buena continentación, pero fundamentalmente un buen desarrollo de actividades curriculares. Gracias por ver el video.